Nació en Buenos Aires en 1963 y antes de ganar reconocimiento a nivel mundial, gracias a su talento, Volonté fabricó prepizzas, vendió terrenos y hasta alarmas para coches. Mientras, comenzaba a estudiar canto con un conocido de la familia, el barítono José Crea. La posibilidad de partir se dio en 1997. Yo estaba grabando en Letonia y una mañana, al levantarme, escuché unas grabaciones de algunos tenores y me pregunté, ¿qué hago yo acá que no estoy haciendo carrera? En 1998 debuta en Europa con Il Trovatore y un ballo in masquera en gira por Holanda y Bélgica. En mayo de 1999 debuta, por fin, en el Teatro Colón con la ópera Aurora de Héctor Panizza. Hoy, el tenor Darío Volonté es un orgullo argentino que lleva su gran talento a todas partes del mundo. Hoy, el tenor Darío Volonté es un orgullo argentino que lleva su gran talento a todas partes del mundo. Están frente a todas partes del mundo. Están frente a todas partes del mundo. Están frente a todas partes del mundo. Dime si me quieres como yo te adoro, si de mí te acuerdas como yo de ti. Y a veces escucho un héroe divino que envuelto en la brisa parece decir... Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces... Siempre hasta morir... ¡Grande, Dari! ¡Bravo! 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 ¿Qué tenés ahí? ¿Qué me trajiste? Un presente, un presente... Este documental lo hizo el señor Sandro Rojas Filártiga sobre Balvinas. Por mi intermedio te lo manda para vos para que vos lo tengas. Gracias, Juancito. Gracias. También me dejó encargado también para el señor Darío. Gracias. Dale, acá se lo mando. Y también para quien me llamó hoy a la apurada a las 18 horas, la señorita Tamara. Bueno, ahí se lo vamos a dar también. Gracias, Juancito querido. Y, aprovechando este programa, agradecerte profundamente a vos por esta invitación a los veteranos de guerra. Y pedirle a la sociedad que no se olviden de nosotros. En las calles de Buenos Aires, de cada provincia de nuestro país, adelante, atrás, al costado, hay un héroe de Malvinas. Necesitamos el reconocimiento de la sociedad. Nosotros fuimos a Malvinas solamente a cumplir con nuestro deber, a defender la patria. Para eso hemos, en su momento, jurado nuestra fidelidad a la bandera nacional. Fuimos a dar nuestra vida por nuestras Islas Malvinas. Y en homenaje a los 649 héroes que descansan en la turba Malvinera. A todo aquello que han regresado al continente, la gloria también para ellos que, porque no tuvieron la contención necesaria de los gobiernos de turno, terminaron con su vida. A los compañeros míos de la Santísima Trinidad, a todos los soldados combatientes, veteranos de guerra de mi país. A mi recordado cuñado, Marito Gómez, que también ya se me fue, y con quien se hablaba mucho con él. Y, por favor, a la sociedad. Chicos, nos tenemos que ir porque, este... Un poquito. Sí. Y en agradecimiento, yo creo que en nombre de todos los que estamos aquí presentes, de todos los veteranos de guerra, yo te quiero hacer este humilde homenaje. Lo vas recibiendo. Para que lo lleve siempre. No, Juan, no tenés por qué, no... Vos te lo mereces y gracias por esto. No, son los gemelos de la camisa, observen esto. Gracias. 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 De verdad, ¿eh? Gracias. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Ale, por eso, a Roberto, por favor, de Mercedes, gran peluquero, gran persona, también excombatiente. Bueno, nos tenemos que ir... Gracias, Carlito. Gracias, Lautaro. Vas a venir a presentar el libro, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias, Alberto. Luisito, ya tenés los números, vas a venir al show del fútbol, a hablar de cosas más agradables. Dale. Dale, con gusto. Darío, hermano, felicitaciones por tu carrera y por todo. Gracias por la invitación y por el recuerdo. Bueno, gracias a ustedes y a mí me queda, entre otras cosas, el programa y esto que va a mi museo personal. Esto que significa mucho. Y gracias a todos los chicos de Técnica y de América que nos han aguantado este rato. Gracias, Porto. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chao. Chao. Chao.